Listo, sale. Bueno pues nos encontramos en lo que es el tercer monolito más grande del mundo que se llama la Peña de Darnal con una altura de 350 metros pesa más de 4 millones de toneladas es una antigüedad aproximadamente de más de 65 millones de años hasta arriba se encuentra una cruz de color azul ya que es una tradición las festividades del 2 al 5 de mayo, día de la Santa Cruz al día 2 de mayo se suben hasta donde se llega la vegetación y de ahí suben los escaloneros los escaloneros es una gente que han heredado esta tradición son los que suben, se suben uno en el hombro arriba del otro, del otro hasta llegar arriba y poderla bajar cuando la bajan, la bajan de mano en mano hasta llegar haciendo una cadena hasta lo que es pues ahora si que el pueblo la iglesia de la Santa Cruz posteriormente que la arreglan, la bendicen la vuelven a regresar esos escaloneros la suben y la bajan ya que es tanta su fe y no utilizan métodos de seguridad ni arnés, ni nada, ni guardas suben con su fe y en la tradición que heredan entre familias por su pueblo mágico y en la fecha del 2 al 5 de mayo del 2 al 5 de mayo ok muchas gracias gracias gracias